hola qué tal familia bonita bienvenidos a este su canal yo soy susana y si hoy me los traje a walmart y este walmart se encuentra en pirules tlalnepantla estado de méxico este en este walmart nunca había nunca había ido y se me hizo un poco pobre pero pues quiero enseñarles lo que hay sí para las personas que viven por ahí vemos todos estos platos este este plato me llamó la atención este platón es como para botana este se me hizo muy bonito pues este frasco también estaba ahí solito pero pero si hay más en otro lado pero quise enseñárselos también este platito de cerámica que dice gratitud también está muy bonito 69 pesos toda esta colección de peltre está muy bonita que es la jarrita los este tazones y ese pocillo hoy están bien lindos hay muchísimas tazas de todos tamaños esa esa gris se ve muy pequeña pero en realidad está grande están grandes hay hay tazas que tienen la letra una letra que puede ser para tu nombre la ñ la p la z la e s todos tienen están grandes esas tazas vean este este hoy está bien precioso mide como 50 como 5 centímetros está bien bonito es de peltre nada más que quería enseñárselos se me hizo muy tierno y pues ya saben estos de este recipientes también para sus peques y vean estas charolas están hermosas son como de madera de bambú están bien bonitas hay dos tipos esa redonda y esta rectangular pues ya saben no la panera esta que siempre está ahí cuesta 629 pesos todo esto es de bambú mis amores portavasos este servilletero 89 pesos este portacubiertos 219 pesos este otro también está ahí esta base este es de melamina y ya vieron son dos colores el blanco y el verde 209 pesos esta es una panera pueden poner ahí el pan de caja como el de bb ya saben o si quieren el pan de dulce en lo normal 249 pesos esta charola de servicio 549 pesos estas canastitas también están bien bonitas ya las hemos visto 179 pesos pero se ven muy bonitas la pueden ocupar para donde quiera esta sandwichera 330 pesos algo así decía también aquí está esta guaflera 419 pesos 419 pesos y la crepera y la crepera 649 pesos 649 pesos mis amores si se me van los precios por favor ustedes ahí vean 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 por favor y pues miren aquí están las zapateras hay varios modelos cuesta 629 pesos cuesta 629 pesos esta esta otra es de bambú dice que es de dos niveles y cuesta 559 pesos y cuesta 565 pesos y la crepera este es una repisa colgante ahí te muestro como va tiene maderita y cuesta 249 pesos si se me van los precios mis amores ustedes por favor chequen los aquí en la pantalla esta base ya saben se hace más grande 199 pesos mis amores si no se han suscrito les pido por favor que me ayuden apoyándome apoyenme por favor suscribiéndose activen la campanita es gratis la suscripción déjenme dedito arriba por favor yo se los voy a agradecer muchísimo también aquí vemos todo esto para organizar ya estos ya son muy conocidos pero pues siempre son necesarios en casa 169 pesos cuesta este más grande el de arriba el más chiquito el anterior cuesta 69 pesos vean ahí están los precios mis amores acá hay otro de 99 pesos hay otro de 69 muchísimos precios hay y muchísimos tamaños les repito que este Walmart está en Tlalnepantla ahí en Pirules Tlalnepantla Estado de México acá hay otro de 239 pesos tienen su tapaderita este este es para tiene niveles para los este los condimentos y pues ya ahí ven los dispensadores y 169 pesos cuestan hay otros de 99 estos platitos con el corazón y todo eso ay están bien bonitos vean estos libreros escalonados son de madera están bien bonitos también bien prácticos que se que están son de 3 este estantes aquí está aquí está otro este escritorio dice escritorio con almacenamiento está muy bonito también ahí están las medidas y este cuesta 1190 mis amores quiero mandar saluditos rapidísimamente a Mirna Nieva también a Alma González a Isabel Chávez y Angélica Salazar Mirna ella nos ve desde Merida Yucatán un beso a todas ellas y también a ustedes que ya tienen tiempo con nosotros que son parte de esta familia muchísimas gracias les mando un beso un abrazo que Dios me las bendiga muchísimo y si tú no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú si tú no te has suscrito apóyame suscribiéndote activa la campanita es gratis dale like comparte y ponme un mensajito porque yo te voy a responder mis amores que el todopoderoso les abrace con sus manos de amor anhelo eso para su vida y pues aquí ya están las chanclas ya saben cuesta 99 pesos las botas las botas ahorita ya se van a empezar a usar porque las lluvias vienen bueno 199 pesos y hay de todos este número de todo número y pues ya saben que esto lo ponen ya este pues lo que ya ya pasó de temporada y hay de precios hay desde 20 pesos 16 30 50 50 y mis amores yo me voy despidiendo que Dios me los bendiga adiós 2 1 2 2 2